Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. Para ello, como cada viernes, está con nosotros José Calvo del blog Meteos Ojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tiempo nos espera el fin de semana? Cuéntame. Bueno, pues tras ese comienzo tan cálido de semana, y parece que las temperaturas ya se han normalizado, se mantienen más o menos las temperaturas, pero sí vamos a notar un poco más de nubosidad, porque nos llega un frente atlántico, lo que pasa es que siguen predominando las altas presiones, así que lo único que vamos a notar, sobre todo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, es algo más de nubosidad, con alguna precipitación muy débil en zonas de montañas. En el resto, nubes y claros, temperaturas que se mantienen en estos valores. ¿Se va a mantener esa tónica la semana que viene o llegan cambios? Pues parece que se mantiene el tiempo estable y que no vamos a hablar de invierno todavía. Pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta el viernes que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.